Música Demos una grata felicitación a este nuevo hogar De la familia Oscar Santiago Méndez Rea Y de la señorita Leslie Karen Kins Que de ahora en adelante han formado su nuevo hogar Felicidad Eso es todo Felicidades Y pueden por favor besar a su esposa Y les damos un aplauso Música 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz